Eso es lo que más, lo que más me costó con la única persona que quería estar era conmigo. Así descubrió Itati Cantoral que Eduardo Santamarina le ponía el cuerno con Susana González. Itati Cantoral y Eduardo Santamarina se casaron en 1999, pero luego de convertirse en padres de gemelos, ambos decidieron divorciarse en el 2003, mientras él protagonizaba velo de novia con Susana González. En todo este tiempo fueron consultados en varias oportunidades sobre las razones de ruptura, algo que ninguno dijo, pero meses atrás Itati Cantoral confirmó que fue por parte de infidelidad con Susana González. Se dio cuenta porque ella solía acompañar a su esposo a las grabaciones, hasta que un día él empezó a pedirle que no fuese. Le llevaba la comida hecha por mí y él ya no quería, pues ya andaba con la Susana González.